No sé, si yo no vuelvo a ti para pedirte amor ya no me quieras Tal vez, no pueda verte más porque el destino cruela si lo quiera Vendré, sangrando el corazón por la ilusión que ya jamás espero Tal vez, así comprendas que mi cariño fue para ti, amor sincero ¡Anda! ¡Oyeme gorda! ¡Y lupita! No sé, si cuando vuelvo a ti para pedirte amor ya no me quieras Tal vez, no pueda verte más porque el destino cruela si lo quiera Vendré, sangrando el corazón por la ilusión que ya jamás espero Tal vez, así comprendas que mi cariño fue para ti, amor sincero Vendré, sangrando el corazón por la ilusión que ya jamás espero Tal vez, así comprendas que mi cariño fue para ti, amor sincero ¡Oy! 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 ¡Oy!